Música Pues buenas y buenas tardes y buenas noches, yo soy el Dracon Y vamos a presentarles este desembalaje de esta memoria de 32GB USB De las que marca GISTOM, de las que usan Tres tipos de entrada de velocidad, ya en la actualidad Antes conocemos la normal que era la 2.0 Esta que es 2.0, 3.0 y la actual que es 3.1 Aquí lo pueden ver, lo pueden leer sin problema alguno Y bueno, que tiene en particular esta memoria de 32GB Pues obviamente su capacidad, una USB normal de 32GB Y que además, GISTOM nos ofrece 5 años de garantía Así es, puede manejarse en laptops, en tablets, en computadoras normales Y pues es una memoria que te puede llevar a cualquier lado sin problema alguno Y guardar todo lo que quieras, películas, hasta videojuegos Y los sistemas que soporta Windows, del 10 hasta el 7 Mac OS, 10 y hasta el Linux Por ahí vimos, una memoria flash de GISTOM 32GB 3.0 Y aquí la destapamos Y vean que bonita se ve este negro con GISTOM Y bueno, yo pensé que era una tapita esto de aquí Pero me di cuenta de algo raro Bueno, se siente bien Esto como tipo metal, como aluminio Se ve bien Digamos que luego que usan en algunas partes GISTOM Con esta cara, este cerebro Y miren, este color azul nos indica que es 3.0 Y vean, yo pensé que una tapita Pero no, nada más recorres hacia atrás Y aquí se los muestro de una forma más Miren, lo recorres hacia atrás Y sale el metal para que lo puedas usar en tu ordenador Sin problema alguno Y luego, ¡ay! lo tapas ¡Qué bonito! Muy bien hecho por GISTOM La verdad es que esto está agradable Y bueno, vamos a ver cómo funciona Porque pues siempre que usamos una memoria Lo primero que hacemos Y es algo que está mal hecho Aunque vienen formateadas de fábrica Lo que hacemos es agarrar La metemos a la computadora Y pues empezamos a meterle archivos Y no, lo primero que hay que hacer es formatearla Claro que sí, la formateamos Y le damos aquí En el FAT El FAT Si no más recuerdo Ya no es FAT32 Ya cambia Ya no es el FAT32 Ya es EXFACT Para que te reconozca todos tus archivos Porque el FAT32 nada más es para Windows de 32 bits Y nada más te acepta poco almacenaje Entonces aquí tienes que darle EXFACT Para que reconozca todo la capacidad de la memoria Y puedes meter archivos completos sin problema alguno Aquí le da su nombre Yo le voy a poner iddrag De dracon Ya no me dejó escribirle más Dejamos el Kingston para saber que es la memoria Y le damos iniciar formato Obviamente no se va a tardar Me va a preguntar que si van a borrar todos los archivos Es que si quiero hacer el formato Y ya está Formateada rápidamente Sin problema alguno Ya la formateaste Y ahora pues Aquí está tu memoria vacía Pues la verdad es que Eso de que sean 32 GB Pues no lo es Es para mí Un robo Pero bueno Vamos a discutir Vamos a probar Metiendo una película Para ver cuándo nos tarda Una de 8 GB ¿Les parece bien? Vamos a meter esta de Robocop Que tengo ganas de ver Que son 2 GB Y ver la velocidad de transferencia Que va a tener en nuestra memoria Ya la arrastré Y ahí se está copiando Dice que está calculando Y ve la velocidad que lleva Los 3.GB Y dice que Se va a tardar aproximadamente 60 segundos Entonces eso es lo que te decía De este tipo de memorias De la velocidad Muchos de nosotros compramos memorias Sin importarnos Que generación sean Que garantía tienen Y la capacidad Muchas veces Pensamos que una de 2 GB 1 de 4 GB Está muy bien Y pues la verdad es que no Hay que saber bien también Que velocidad queremos De transferencia Entre nuestros archivos Entonces esta Pues soporta el 2.0 Como bien lo mencionamos Soporta el 3 Y por último El 3.1 Así que es una memoria USB muy rápida Y bueno pues aquí ya De los 60 segundos Se saltó a los 2 minutos Con 30 segundos Pero ya no reduce Algo que pues Ya se trabó ahí Ahí empieza a avanzar Un poquito Y pues ahí están Estas memorias Pues la verdad es que Las puedes encontrar rápidamente En tiendas como Amazon Hoy te dan el descuento Yo la verdad que ya Una USB de 3 en tiempo Pero está esperando Las ofertas Y bueno pues para que no se ve Viendo el fondo Ahí está el lado El que como van Pues pasando los archivos Ya es menos de un minuto Pero yo creo que para 2 GB Tardarse aproximadamente Dos minutos Creo que es bastante bien Es aceptable Y la verdad es que Por el precio Me costó menos de 100 pesos Esto es 32 GB En Amazon Y más el envío Pues pone que tú Que es más o menos Lo que cuestan en el centro Pero esa es marca Kingston No es de las De las meras buenas No es cualquier memoria Que compramos ahí Que queremos Abrar unos pesos Pero la verdad es que Yo si preferí irme Por algo que ya es conocido Y que tiene renombre Y que me da garantía Y no arriesgarme Por algo Que pudiera fallar En el momento Entonces pues aquí Bueno Estaba metiendo Otra memoria Aparte Pero pues no quiero Quiero que veas aquí Que no hay trampa No hay Para adelantar la cámara Para atrasarla No, no, no Todo va como Debe de ir En tiempo y forma Y bueno Pues ahí está Entonces ya nos queda Poco tiempo De transferencia Y pues Nada más para que veas Como te tardaba Me importaba Aquí ya dice Ahora sí otra vez Que son faltantes 30 segundos Pero ya nos falta Poquito El 90% Y bueno Estamos transmitiendo Esta película Para ver Cómo funciona Esta memoria En cuanto a la velocidad De transferencia En el 3.0 Lo que es lo de hoy Y si lo podemos meter En el 3.1 Por lo que comenta La caja Y el diseño Pues ahí está Ya acabó Además le faltan Poquitos archivos Y total Ya acabó Vamos a verla Vamos a verlo Vamos a ver Kingston Ahí está la reproducción De la película No la voy a reproducir Porque ya sabemos Los derechos De todos de YouTube Yo me despido Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Felices Felices Juegos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil